Horacio, acabamos de ser testigos de una gran performance, de una gran actuación y sabemos que tú tienes una historia judía. ¿Nos puedes contar un poquito? Bueno, bueno, más bien yo he tenido mucho contacto con la comunidad judía porque mi primera pareja en Holanda era hijo de un judío, de toda su familia, fue exterminada en el holocausto en el Shoah, pero ya desde entonces tengo mucho mucho nexo con la comunidad. Después otra pareja que tuve también es judío y iba yo de repente a los shaharit o a los shabbat de la comunidad en Betel, de repente me llevaba. Hael Volpe, gran compositor israelí, quien nos hicimos muy amigos y me compuso una obra maravillosa, que es un paisaje sonoro maravilloso sobre todas las realidades de Israel. Un concierto para falta que voy a grabar la semana que entre en Acapulco precisamente con la Sinfónica de Acapulco, que tiene desde las tradiciones Ashkenazim hasta una descripción muy poética del Negev en el tercer movimiento y en el segundo una danza árabe, de toda la judería árabe y en el cuarto pues el Israel contemporáneo mediterráneo de Tel Aviv y de Jaffa y estuve trabajando con él en los años noventas mucho con este concierto. Me hizo una gira maravillosa, me organizó una gira maravillosa y pues a mi Jair todos los años siempre lo recuerdo porque tocó mucho este concierto que es una obra bellísima. Entonces pues tengo muchos lazos con el Estado de Israel, sobre todo con la comunidad judía en México. ¿Qué te pareció el país cuando estuviste ahí? Bueno, me parece una nación maravillosa, un país muy interesante, una diversidad cultural y racial y pues maravillosa. Tienen una gran cultura, pero sobre todo un motor de vida muy intenso y muy fuerte. Pese a todo lo que no nos puede gustar de los gobiernos, que no nos gusta una cosa de uno y otra cosa de otro y de los gobiernos de los países árabes y del gobierno israelí o de los gobiernos en todo el mundo, yo creo que el pueblo como pueblo, el pueblo israelí es un pueblo maravilloso, que me merece todo el respeto y que ha sido muy, pero muy, muy trabajador y muy organizado. Horacio, ¿no sabía que tienes raíces judías? Pues tengo un poquito de Shorashim, sí, he buscado mi Shorashim, pero tengo un porcentaje determinado pero pues eso está en mi DNA, pero yo no podría testificarlo. Y si diciendo de marranos que hayan llegado, porque por ahí decían, ¿no? Que había ciertos orígenes árabes, pero que no sabían mi mamá, ¿no? Entonces probablemente tenga esos orígenes ahí o en la al-sefarad por parte de mi papá, que tenía a estos españoles. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? No me importa, lo único que sé es que yo adoro, adoro Israel y adoro la comunidad judía.